¿Qué tal mi gente? Bueno, pues por lo visto Arraf, después de Superviviente, ha sufrido una estafa, no tiene nada que ver con la estafa que estábamos hablando en la época de Superviviente, de que se siente o se deja de sentir estafado, según el team Arraf, el team Adara, en fin, por lo visto no, él cogió o tomó, se tomó a bien ser el cuarto clasificado, creo que fue el cuarto, ¿no? O el tercero, ya ni me acuerdo, pero bueno, se lo tomó bien, no se lo tomó muy a mal, realmente pensábamos que iba a estar, si no el ganador, por lo menos el subcampeón, al final, pues bueno, no fue ni campeón ni subcampeón, se tomó a bien la derrota, la verdad, las cosas como son, tenía la ilusión de ganar, como todo, pero no, no se trata de eso, sino una estafa, por lo visto, que ha podido sufrir por el tema de vacaciones, creo, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, y es que Arraf se ve salpicado en una estafa que le urge a hacer este llamamiento tras Superviviente, el Superviviente ha compartido en sus redes sociales el intento de estafa al que le han sometido tras sus vacaciones con Isa Pantoja. Pero un momento, un momento, un momento, un momento, todavía no estás suscrito, no estás suscrito en serio, no estás suscrita, venga, suscribiros, le dais al like, campanita, importante, si no nos avisan de los vídeos de los directos, y ahí comenzamos. Arraf Beno sigue adaptándose a su vida tras participar en Superviviente 2023, el novio de Isa Pantoja, bueno, en el canal lo hemos visto, cómo se quitaban las contracturas musculares del cuerpo, cómo sonaba, los pies totalmente picados, picados, con otro color de piel, de la cantidad de conchas con las que se había arañado y tal, y bueno, es un proceso de curación, los pies también, los subimos al canal, los pies como los tenía, imaginarse de estar andando cuatro meses sobre la arena, sin calzado, sin hidratación ninguna, la cantidad de pellejos secos que le quitaron de ahí, al final, yo creo que eso debería despacar lo que es la organización de Supervivientes, porque al final, son muchísimas las cosas, los gastos que conlleva haber estado en Superviviente, y no todos tienen el mismo gaché, ¿no? Bueno, el novio de Isa Pantoja, que como recordáis, en octubre se casa en Sevilla con Isa Pantoja, no solo se ha puesto en manos de especialista para mejorar su físico tras su paso por el concurso, sino que también ha decidido volver a comer bien y hacer unos viajes por Marruecos para descansar. Sin embargo, su verano idílico ha estado a punto de emborronarse porque la ha intentado estafar, así lo ha hecho público el propio RAF, que ha compartido en sus redes sociales un mensaje de texto que ha recibido junto a un sospechoso enlace de estimado cliente, su cuenta bancaria quedará suspendida el 7 de agosto de 2023, por favor, para actualizar sus datos. Como ha podido averiguar, este mensaje no corresponde a un enviado por su banco, la falta de ortografía y la forma de comunicar el supuesto problema han destapado, digamos, al estafador. Por este motivo, el superviviente ha querido alertar a todos sus seguidores, cuidado con estas estafas. Bueno, ya sabéis que este tipo de número de teléfono son cogidos seguramente con prepago. Clicáis el enlace, que es a lo que vamos, aquí es donde está la estafa. Estimado cliente, nunca se van a poner en contacto contigo, lo digo, ¿vale? Nunca se van a poner en contacto contigo. Así, lo más que te pueden decir, si es algo importante, es acude en persona y lo hablamos. Pero por redes sociales, vía WhatsApp, vía teléfono, vía mensaje, nunca te van a pedir datos, ni te van a mandar enlaces, nada. ¿Vale? Entonces, esto de quedar suspendida y te ponen un enlace, este enlace es para que luego te lleve a un sitio donde te estafan y te quitan dinero y tal, te copian información, en fin. Entonces, por eso decimos que lo que desconozcáis, no tengáis prisa por el susto del mensaje, no tengáis prisa. Le preguntáis a alguien que entienda y tal, ya os digo que enlaces, un mensaje desconocido de alguien. Con un enlace yo no le daría nunca, nunca. Bueno, Raf B no se prepara para su boda, como decía con Issa Pee. Y lo cierto es que a Raf no le vendría nada bien que le estafaran ahora, que le vienen grandes gastos tras el viaje que se da con Issa Pantoja por Marruecos. Hay que sumar la enorme cantidad de dinero que se están gastando en la organización de su boda, dado que la fecha cada vez se acerca más. Me voy a casar el día 13 de octubre, una ceremonia civil de tarde a las seis y media. Será en la provincia de Sevilla. Lo hago en pleno puente para que podáis venir. Cuando firmé con la finca en la que nos vamos a hacer, me puse nerviosa de la impresión que explicaba Issa Pantoja. Al final, pues bueno, sí que es verdad que hubiera sido un sabor amargo después de todos los contratiempos que están teniendo con el tema de la boda. Primero pandemia, luego fallece la abuela, luego la herencia envenenada. O sea, en fin, no salen de una y viene otra, ¿no? Y ya esto hubiera sido un poco el colmo. Es verdad que han ganado muy buen dinero, tanto en Superviviente él como ella comentándolo en los distintos programas, aparte de colaborar defendiéndolo a él, pero sí que es cierto que, claro, si te quitan por algún motivo, te quitan varios miles de euros de tu cuenta, pues bueno, sí que es verdad que pondría un poco cuesta arriba el tema, ¿no? Aparte a Raf, como habéis estado viendo, si habéis seguido mi canal, se quería preparar, ¿no? No me acuerdo si para bombero o algo así, es decir, como para quitarse la televisión y ser un funcionario simple. Es decir, que no quería, no va pensando en exclusiva, que no hay ningún problema en ello, ¿no? Pero que digamos que quería enfocar su vida, o policía, creo que quería ser policía quizás, bombero o policía, ¿no? No recuerdo ahora mismo. Y claro, esto pues evidentemente a cualquiera le viene mal que le quiten dinero, ¿no? Sobre todo, pues si te vas a casar, me imagino que se quieren casar por todo lo alto, porque al final tienen otro nivel de vida que seguramente el de muchos de que estemos viendo este vídeo. Bueno, además, este intento de estafa pilla a Raf en plenos preparativos de la boda, como bien ha explicado su chica. Después del viaje ya nos hemos puesto manos a la obra otra vez con el tema de la boda. Ahora entiendo por qué la gente trata tanto en prepararla, rollo un año y tal, pues no. Nosotros estamos tratando como muy poco tiempo y por eso quizás es por lo que estamos tan estresados solo quizás. Claro, bueno, ya lo dijo a Raf y lo comentamos en el canal. Isa Pantoja no ha querido preparar nada sin él. Es decir, al final todo lo que le decían los, digamos, los organizadores, Isa Pantoja decía, bueno, yo cómo voy a elegir los decorados sin él. Yo cómo voy a elegir la comida sin él. Yo cómo voy a elegir, en fin, hasta lo más simple, ¿no? Lo que es la carta, qué tipo de carta para los que luego están allí. En fin, los regalitos para los invitados. Y al final Isa Pantoja lo ha dejado, lo ha dejado todo. Aparte, estaba defendiéndolo siempre en Madrid, siempre con él. En un programa, en otro, ya en mediodía, por la noche y tal. Al final, incluso en Sálvame, que al final evidentemente pues lo ha dejado todo para el final. Y bueno, si están viendo los dos, pues agobiados con los preparativos de última hora, ¿no? Pero bueno, yo creo que les da tiempo de aquí a octubre, desde que salió a Raf. Les da tiempo incluso de estar en Marruecos. Y bueno, con respecto a la estafa, bueno, ya lo ha agradado antes, ¿no? No fíéis de nada ni de nadie de que os llegue de una forma desconocida. Ni deis a ningún enlace porque eso seguramente sea una estafa. Y os puedan quitar dinero sin que os deis cuenta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.